Yutaro se ha puesto un traje de piloto de la Fuerza Japonesa, Asuna. No se pagó nada, solamente se firma y ya está. Chico, me está haciendo correr. ¿Puedo ir a aquí? Ah, sí. ¿Puedo ir a aquí? Mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Puedo ir a aquí? A ver, mira, 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 mira. Mira, mira. Ya mira, mira. Dónde hay en la caja que es una trita, Bailamos. Bailamos. Dónde lo mejor de lo que las pinta. Dónde lo mejor de lo que no nos dejamos. Sonido de cortesito. Bendiciones, ¡Suscríbete! ¡Oh, yuchan! ¡Es un enorme piloto! ¡Yuchan, canvate! ¡Gracias! El Largo, Kok Checker見 ¡Suscríbete!